Buenas noches, sí, como lo decís vos, creo que nuevo aire, nuevo desafío, los cuales me gustan los desafíos y bueno, creo que vengo a un club muy ganador y muy grande en la historia de la Liga. Cuando venís con desafíos, ¿cuál es puntualmente el desafío que te planteás? No, el primer desafío que te vuelvo así, que vengo a un club grande y en lo cual me genera un compromiso que creo que me animo por la calidad de jugadores que hay en este club. Hablamos de jugadores, bueno, vemos que hay un número nutrido de jugadores, ya están al mando del profe, en este caso Marquito Javila. ¿Tenés en vista la incorporación de algún otro jugador para reforzar o para complementar lo que pensás que puede estar faltando? Sí, mira, decidimos empezar hoy la pretemporada para tomarnos de acá el viernes y la semana que viene a ver qué panorama de jugadores teníamos y bueno, de ahí ya se habló con el presidente, la comisión, todo, que lo que haya falta se va a traer. De lo que tenía juventud o como se mostró juventud en el año 2021, ¿qué le estaría faltando a tu criterio y a tu gusto? No, bueno, para mí creo que nos faltó, los que nos faltó a nosotros en Italo, vos fijate que en Italo nosotros en primera división no clasificamos por la falta de compromiso que hubo de los jugadores. Yo creo que, no sé qué habrá pasado acá, pero en los clubes si van a tener compromiso por lo que te lográs en la meta, creo que llegan a esos casos, a no clasificar y a quedar mal en el equipo. Marcelo, hablemos estrictamente de fútbol, vamos a tener a Marcelo Pereira que es un jugador, por lo que hemos visto en el 25 de mayo de Italo, un jugador que le gusta de buen pie, que le gusta el buen trato de la pelota. En ese contexto, ¿venís a hacer un planteo de contra, conservador, ofensivo? No, yo creo que por ahí jugar es según el rival, me gusta salir jugando, creo que hay muy buenos jugadores de pie acá en Juventud, y bueno, eso creo que va a ir en transcurso de cada partido que vayamos enfrentando. Por ahí a veces las canchas no acompañan el estilo de juego, pero bueno, soy de salir jugando de un arco y llegar al otro arco jugando. Marcelo, nuevamente muchísimas gracias, bienvenido y bueno, que las cosas salgan bien. Bueno, ojalá así sea, creo que un 2022 que tenga buenas metas y buenos logros también.